¿Hay neopatismo en este gobierno? Claro, claro, lamentablemente sí. O sea, ¿que estoy hablando en contra del partido? No, estoy a favor de los principios y valores del Partido Libre. Pero no como lo ha actuado. Perdón, no como el mundo real, como se está actuando dentro de mi partido. No es el partido el que toma esas decisiones. Es alguna gente que tiene poder dentro del partido que toma esas decisiones. Y eso es incorrecto. Lo combatí contra Juan Orlando, pues lo combato también contra la gente de mi propio partido. Porque entonces, ¿dónde está la ética? ¿Y si la ética solamente funciona contra mis adversarios? No. La ética es permanente. Y en un país como el nuestro, parece ser prohibido pensar. Parece ser prohibido ser independiente. Parece ser prohibido actuar con libertad. Parece ser prohibido actuar con ciencia. Parece ser prohibido actuar con conocimiento. Parece ser prohibido actuar por el bien común. Eso es cierto. Entonces, también no es correcto porque es un abuso que usted le asigne un cargo a alguien que no se lo merece. ¿Y cómo no se lo merece? Bueno, no se lo merece. Por su trayectoria. Por su trayectoria o por su formación o por su experiencia. Yo, por ejemplo, estoy claro que yo jamás voy a optar por ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Yo comprendo la justicia y comprendo la ley. Pero yo no estoy titulado como abogado.